Bueno, continuamos, continuamos con más música, en esta noche estamos con más caballeros de los 11, que nos sigan acompañando, el público por ahí, San Amparo todavía funcionando, 100%, esta noche, estamos en la retófina, vamos a ver naciones Es el número de los 11, que nos dejamos en esta ocasión, por ejemplo, para la gente que viene de GTP, para la gente que viene de distinto finales, de la noche, señores, vamos a bailar con el más conocido, ritmo de la posición de Cumbia, andale, báñale, 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 báñale. Con todo el sabor a la fuerza, los tibobes Cumbia 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 Y saludos, y saludos, y saludos, y saludos Y saludos, y saludos Vamos a bailar Este no es el presidente ¡Ajá! ¡Vale a la presidencia! 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 ¿Cómo dicen? Vamos a poner las canas Que vengan las luces Chamago Ya, 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 ya Suelto conmigo ¡Salud! ¡Oba! ¡De favor impresionante! ¡Grupo Los Hip Hopes! Así dice, así dice ¡Vamos! ¡Eh! ¡Haz el diseño! ¡Sonido conmigo! ¡Directamente Santiago! ¡Haga los hip hopes! ¡Sonos ché! ¡Directamente! ¡Señí! ¡Eh! ¡Sonos! ¡Con solo el favor a Puebla, los tipotes! ¡Con solo el favor a Puebla, los tipotes!